¡Hey Manu! A ver, son tres Oye, que no Después de pasar por ahí Después de pasar Tengo que firmar a él A ver, a ver No, anda para atrás, boluda A ver Dejen un... Seguro estos pibes acá se van en primera No sé quién es Manu Pero lo conocen por matarse a Emanuela No judejo en el estilo Se van en primera Que me falta respeto Pum, cacho una piña en la jeta Hey, sabes que mi rima A vos te centra Te hace viola El rapero no tira una mentra Mi rima sabes que viene Rompe a la nati El mejor fincaler que se vio Y hoy yo soy tu papi Hey, no No, no, no son mi papi No, 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 no Te voy a mostrar mi estilo real La diferencia de que te puedo ganar Te voy a mostrar Cómo te hace este ritmo fatal Es más Mie, a palo, me Pienso gastar Les voy a mostrar hip hop Pero del bueno al real No como ustedes Que nunca pueden Cuatro A ver, a ver A ver, a ver Desfruté del cuatro por cuatro Seguro con esto tranquilo Man, tanto novato Un pelotudo Una gata Y un gato Hey, sabes que mi rima Yo tengo la gacha Sabes que yo rombo Yo estoy en otra talla Mejor vitales Hacen que ustedes dos se callan Se pasó del tiempo Como se va de la batalla Yo no me voy de la batalla Porque siempre permanezco Porque día a día Vivo mi vida Y siempre yo me esfuerzo Es más La verdad no me interesa Yo vengo dejando mi huella Vos sos un rato Quebrado Y vos pareces una zarigüeya Esto es porque... No, 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 cambio Dice zarigüeya Yo soy el príncipe Bueno, vengo a servirle a mi princesa ¿Qué? Así lo rima Quema huellas No puede con el estilo Flolicienta ¿Qué me dirá? Yo soy la flolicienta Yo soy el mejor rapper De acá Todos se dieron cuenta Sabes que yo vengo Rompo toda tu memoria ¿Qué se siente? Perder con este guacho En clasificatoria Ah, no sé Vuelvo a venir pasando Seguro hace mucho tiempo Es más Te voy a mostrar Lo que mi cristal Y mi talento Vos estás medio lento Todavía no tenés Un buen incremento Es más, yo tengo el intelecto que ustedes nos tienen, por eso siempre fomento el chip hop que suena... ¡Tiempo! ¡Tiempo, che! ¡Fuerte aplauso! ¡Jurado! ¡A la cuenta de tres! ¡Vamos, Manu! ¡Pásalo a ti!